Estamos transmitiendo Estación Aeropuerto, aquí en el 102.5 Universidad de Chile. Y continuamos acá en Estación Aeropuerto en el 102.5 en la Radio Universidad de Chile. Hoy estamos muy contentos de poder recibir una muy buena noticia, ya la habíamos anunciado, que es el estreno del documental Es Dura la Salsa, con la presentación en vivo de la Metropolitan Salsa Orchestra. Hoy nos acompañan Camila Pantoja y Cristóbal Rivera, y nos vienen a contar de este documental musical que nos honra, nos llena de alegría el saber que se incorpora ahí en los 35 milímetros una historia que tiene que ver con la salsa y con la salsa hecha en Chile. Así que bienvenida Camila acá a Estación Aeropuerto y me gustaría que pudiera saludar también a la audiencia que ama la salsa y que va a estar muy contento con este estreno del documental este jueves 28 de enero a las 19.30 horas en el Centro de Arte Alameda. Quiero invitar ahora, bueno les vamos a estar contando un poco de la historia de este documental, pero desde ya invitarlos para este jueves 28 de enero al Centro de Arte Alameda, para que vean esta gran película. Oye, cuéntanos un poco cómo surgió esta idea. Mira, hace dos años yo estaba con el fotógrafo de La Metropolita, en el que los ha seguido durante hartos años, y tuvimos la idea de registrar, de comenzar a registrar a esta orquesta, porque a los dos nos gusta mucho, yo conozco a Antoine hace más de cinco años y siempre me ha gustado mucho la orquesta y su música, y decidimos comenzar a grabar cuando ellos comenzaron a grabar su primer disco. Y desde ahí comenzó, empezamos a grabar los bronces, la percusión, a los cantantes, desde ahí venimos grabando y los venimos siguiendo. Oye, bueno, vamos a seguir conociendo más de este documental, además vamos a regalar dos entradas individuales para que puedan asistir este jueves 28 de enero a las 19.30 horas en el Centro Arte Alameda. Así que tienen que poner Es Dura La Salsa en el asunto y escribiendo a estacionaeropuerto.gmail.com Es Dura La Salsa y el nombre completo de ustedes para que puedan ganar una de estas dos entradas individuales que vamos a regalar. Vamos a escuchar a Metropolitan Salsa Orquesta con Abuelita Dame Salsa Dura. Vaya, vencimiento, familia. Y continuamos acá en Estación Aeropuerto en este Movimiento Eterno y Sin Fronteras. Hoy estamos hablando de este estreno del documental Es Dura La Salsa que están presentando y están representando acá en nuestro programa Camila Pantoja y también Cristóbal Rivera. Generalmente en Chile no existen casi registros de la vía musical, sobre todo la música afroamericana o afrolatina y menos de la salsa. ¿Cómo surgió usted esta inquietud de poder ir captando esa historia que a veces, si no queda plasmado a través de algún soporte visual o auditivo, desaparece finalmente de la memoria? Solamente queda en el recuerdo y no queda algo quizás para las próximas generaciones. Y además dentro de un género que es como bien marginado dentro de tanto de la investigación musical como también de la comunicación audiovisual. Cuéntenos un poco por qué la apuesta por esto. Sí, exacto. Para nosotros era, o para mí en particular cuando empecé grabando este documental era importante, tal como tú lo dices, tener un registro de la música latina que se estaba haciendo en Chile porque generalmente, tal como se va a entender en el documental y como lo precisan los músicos, en Chile se escucha mucha cumbia, se escucha mucho rock, pero la salsa ha estado hace un par de años creciendo cada día más. Entonces me empecé a dar cuenta de que había mucha gente que le gustaba la salsa, pero que verdaderamente no se estaba haciendo mucho registro de este género musical. Entonces para nosotros ya, ahora que terminamos el documental, podemos comprender un poco que en cierto sentido el documental es Dura la Salsa es un aporte para tener un registro de la música latina que se está haciendo en nuestro país, de la salsa, del latin jazz y también para valorar a estos músicos que generalmente los músicos que se dedican al latin jazz no es muy grande la escena en Chile. Claro. Entonces para nosotros es importante también darles un lugar, un espacio. Oye, Cristóbal, yendo ya a la historia, a la trama del documental, ¿de qué manera van construyendo? Porque también detrás de una orquesta hay una familia, hay seres humanos. Hay una idea de poder ir tejiendo los orígenes, el cómo la familia, son tres hermanos que han sido parte, la familia Alvear, ellos desde muy pequeños fueron muy motivados por la música de Tito Rodríguez, por la salsa dura, por el jazz. ¿Cómo van tejiendo también esa otra historia que también es importante, que es cómo uno recibe la música y después el paso ya de formar una orquesta? Con Camila, bueno, cuando Camila se me acercó con el documental y con el material, lo primero que ella me dijo es que quería mostrarle a la gente lo increíble que eran estos músicos y también lo increíble que era esta música en sí. Entonces, por un lado lo que tratamos de mostrar en el documental es que la gente saliera diciendo esto es una música seria, es para bailar, es para pasarlo bien, pero es una música seria y tiene mucho detrás de eso y además de eso, lo que Camila me comentó, que yo lo vi trabajando ya en el material, es que son una familia y eso es lo más bonito de esta orquesta. Son 15 personas, de hecho hasta más, son como 25 personas que han entrado y salido en este mundo y todos ellos se quieren mucho y se demuestra. Y los hermanos Alvear han logrado generar eso, como esta familia. Entonces, en el montaje nos preocupamos uno de mostrar eso, de contar esta historia de esta familia que une a todos estos músicos que son excelentes, son muy muy buenos músicos y por otro lado, mostrar en el montaje y en el color de la imagen ese sabor y ese ritmo que tiene la salsa, tratar de como comunicar. O sea, que se plasme la música con el sonido de una manera perfecta. Vamos a la música, vamos a escuchar al cantante de los cantantes, un referente también de Metropolitan Salsa Orchestra, Héctor Labue, con el Rey de la Puntualidad. Y estamos llegando al final de nuestro vuelo musical acá en Estación Aeropuerto. Estamos con Camila Pantoja y Cristóbal Rivera, quienes están estrenando este documental este jueves en el Centro Alameda. Así que es Dura la Salsa con la Metropolitan Salsa Orchestra. Ya estamos terminando y me gustaría que nos contaras cuántas veces se va a transmitir este documental, qué va a suceder este día jueves 28 ahí en el Centro Arte Alameda. Mira, esto va a ser una función única porque nosotros lo que principalmente queremos en ese día es mostrar por primera vez, estrenarlo finalmente, estrenar finalmente es Dura la Salsa. Sí que va a ser una función única, pero con una gran sorpresa. Va a tocar la Metropolitan Salsa Orchestra en vivo. Sí que va a ser un gran evento. Yo creo que para todos los que les gusta la salsa, la salsa dura, a los que siguen a los grandes de Nueva York de los años 70, a Héctor Labue, a la Fania All Star, se van a llevar una gran sorpresa en este estreno. Y también invito a la gente que no conoce a la Metropolitan porque creo que van a poder encontrar en ellos una banda a la que van a poder seguir por Santiago, van a poder ir a bailar con ellos. Así que es una súper buena oportunidad, va a ser una función única. Así que invito a todos a que vayan este jueves 28 de enero a las 19.30 al Cinearte. Oye, yo los quiero felicitar a ti Camila y Cristóbal. Para quienes amamos este género musical es un gran logro que se pueda ver en pantalla grande, una historia hecha en Chile con músicos chilenos de la salsa, algo que no existe. Así que espero que ustedes sean los pioneros y que también los sigan muchos para poder ir registrando a las distintas orquestas lo que ha sucedido para atrás también, que no hay ninguna imagen fílmica de eso, se ha perdido. Y bueno, ustedes son dueños también de ir perpetuando este futuro. Y a propósito de futuro, ¿cuáles son los próximos pasos de este documental Es dura la salsa? Un pequeño comentario antes. También nosotros hacemos esto porque encontramos que es el momento de que todos empecemos a apoyar la música chilena. Que sea rock, pop, salsa, pero hay que verlo porque hay muy buenos músicos y necesitamos apoyarlos porque necesitamos música en nuestra vida y tener cultura. Entonces nosotros lo que vamos a hacer este año es festivales porque ese es el ciclo que hacen todos los documentales o las películas, festivales y ojalá, según como nos vayan los festivales, estrenar ya en el 2017. Genial. Ya nos estamos despidiendo, ya viene la segunda edición de Radio Análisis. Víctor Hugo Blas y Sofía Moreno son los ganadores de la entrada para que puedan asistir a este tremendo documental. Es dura la salsa, aquí hablando en Estación Aeropuerto. Que les vaya muy bien y nos encontramos el jueves para disfrutar de ese estreno en pantalla grande de este documental sobre la Metropolitan Salsa Oro. Muchas gracias.